El Dr. Nastra y Bolívar Valera se enfrentan en las redes sociales. Todo inicia cuando el Dr. Nastra dijo en su programa digital que el locutor y diputado no le responde ni quiere darle una entrevista. Ya ha resultado, vamos a hacerlo. Y yo entendía que la mejor plataforma para yo brindar una entrevista ahora mismo era en mis influencias del boli. El Dr. Nastra indicó que si no quiere, este se lo pierde. Se lo pierde. Él está así contigo, contigo él está así. No me respondió, ni le respondió a Lirio, lo dejó en el aire, no sé. Dijo que todo esto se debe por los problemas que ha tenido este con su jefe Santiago Matías Alofoque y la división de los dos bandos. Parece que tú firmas un contrato, papá con fulano, ya tú tienes que odiar al enemigo de él. El boli le respondió a través de su programa El Mañanero y dijo que este no se ha referido en mal del Dr. Nastra y que nunca lo haría. Estimado amigo el Dr. Nastra, en una entrevista, en su plataforma, yo tengo mucho tiempo refiriéndome muy bien al Dr. Nastra. Asimismo apuntó que él no hace las cosas por views y reconoce que él se está en un buen momento a través de las plataformas digitales. Él volvió a remeter en mi contra, que yo no quise, que esto, lo otro. Lo que pasa es que yo no estoy por views. Y reveló a nivel público que el Dr. Nastra habla mal de él en un grupo de WhatsApp y que ese no se sentiría cómodo estar con él sentado en una entrevista. Yo me voy a sentir bien, tú acabándome en un grupo de WhatsApp, tú diciéndome cosas impublicables, sin razón, y después yo me siente contigo a compartir. ¿Le responderá el Dr. Nastra de nuevo al boli? Tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estuvo con ustedes, Junior Jiménez. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.